Hoy la sal no tiene gusto a nada. Estamos en el certero de las Chacaritas. Murió Tardito Fala. Miles de fanáticos y seguidores vinieron a despedir, a darle su último dios, al humorista más sano que tuvo la Argentina. ¡Viva Tardito! ¡Viva! ¡Viva Tardito! ¡Viva! ¡Viva Tardito! ¡Viva Tardito! ¡Viva Tardito! ¡Gracias!